¿Pueden seguir disfrutando y glorificando al Señor? Está aquí, ¿y qué podemos hacer más? Adorarlo, solamente adorarlo. ¿Qué bueno es cuando el Espíritu Santo se siente en la afintión de la reunión? Cuando se siente el mejor, cuando nadie le quita su sitio, cuando nadie le quita su honor. Por desgracia hoy se le quita mucha atención al Espíritu del Señor. Y cuando Dios toma su sitio, Él despliega su gloria y su bendición. Ojalá acabemos con la gloria de los hombres y que siempre resplandezca la luz de Dios. Cada uno vamos a ocupar un espacio para que luego el responsable siga con su programa, ya que Dios está aquí. Bueno, yo no sé cantar. Entonces ustedes ahora se tienen que relajarse, pero no relajarse mucho. Yo voy a estar aquí 30, 35 minutos máximo. Ya os lo digo yo. Yo doy gracias también al hermano Dennis. Esto es un lujo estar con ellos. Es una bendición del Espíritu Santo. ¿Qué podemos pedir más? Gracias. 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 Amén. Es maravilloso adorarle. A ver si me seren un poquito y puedo deciros algo. Dile al que tienes a tu lado, hoy Dios quiere llenarte de su espíritu. Amén, mírale bien fijo a la cara, mírale bien fijo a la cara, vacío no se puede estar. Yo no voy a gritar mucho, pero ustedes sí. Dile vacío no se puede estar. Hay que dejarse llenar por el Espíritu Santo de Dios. Quanto dan un aplauso al Señor. Amén. Amén. Os voy a hacer una reflexión de 30 minutos. Quiero que oigáis bien lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. No en estos días, sino ya lleva golpeando al Señor con este pasaje. He querido cambiarlo muchas veces, pero me es imposible cambiar el pasaje. Entonces, yo lo voy a decir conforme lo he recibido. Creo que Dios quiere hacer algo importante con cada uno de todos vosotros. Yo lo creo con todo mi corazón. Si yo digo alguna verdad que otra, usted le pide ameno o aplaude. Hoy necesitamos acabar con la religiosidad, con los cultos secos, con la gente que está vacía. Voy a decir una cosa que no quiero decirle en voz alta, pero que ustedes aplaudan. Hoy en día nos están gobernando más vacíos que llenos. Y cuando el Espíritu Santo no es quien gobierna y se llena con una mente vacía, un vacío no puede dar nada. Lo que necesitamos es volver a ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, utilice la Biblia y luego verán ustedes que el problema de todos nuestros males, ¿cuántos matrimonios hay aquí que estarán al borde del divorcio, aunque tienen buena cara? ¿Cuántos matrimonios han venido aquí riñendo a regañadientes y empujándose uno a otro, aunque aquí aparentan que tienen buena cara? ¿Cuántos de vuestros hijos no se soportan porque sois padres irracibles y porque siempre estáis regañando? ¿Cuántos hijos rebeldes que no soportan unos padres buenos? ¿Y cuál es la consecuencia? Porque hay que acabar con toda esta lacra. Hay que acabar con esto. La consecuencia la encontramos. Voy a decir una palabra para mayores de 18 años y ustedes aplauden. Nosotros no hemos nacido para ser derrotados. Maestro, toca. Visual que tienes a tu lado, tú has nacido para una victoria. Ay, que poquitos lo dicen. Tu casa no ha sido llamada para mantenerse bajo el dominio de Satanás. Tus hijos no están, han nacido para marcarse Satanás y estar bajo el dominio del diablo. Tus hijos no están y tu llamado tampoco está para que tú estés sometido bajo el dominio de Satanás. Tú has nacido con un propósito eterno en los cielos para algo mejor. Tú no has nacido para ser presa de la droga ni del alcohol, ni de un espíritu de celos, ni de odio, ni de rencor, ni de un espíritu de desectarios, ni tampoco hemos nacido para poder comernos los unos a los otros y luego estar en el culto como que no pasa nada. No hemos nacido para eso. Hemos nacido para la conquista. Hemos nacido para la victoria. Apláudele fuerte al Señor, por favor. Necesito que me acompañen, ¿vale? ¿Sí o no? Lo necesito, ¿sí o no? Voy a decirte algo antes de leer, voy a decirte algo. Todo hombre con propósito, Satanás va a estar detrás de él para fundirlo. Porque lo que nunca Satanás va a querer, mi alma alaba a Dios, que tu propósito se cumpla sobre tu persona. No importa. Aquí los hombres eligen, pero no florece lo que elige el hombre. Florece lo que elige Dios. No lo han oído, no lo han oído, no lo han oído, no lo han oído, no lo han oído. Yo soy Judá, yo soy Benjamín, yo soy robo arrebatador, yo soy Neftaní, la cierva suelta, yo soy también Isaacar, yo soy los doce patriarcas, Rubén y Simeón. Pero Dios elige a quien sea, a la rama fructífera, a la más pequeña, porque Dios no está comprometido con nombres ni con primogénitos, ni con los que nacen el primero, ni con los que nacen los últimos. Dios está comprometido con hombres que cumplan su propósito. Apláudele fuerte a tu Dios, por favor. Más fuerte si es para Dios. Más fuerte. Dile al que tienes a tu lado, no has nacido para la derrota. ¡Ah, qué bueno! Te voy a subir la estima esta noche, Jehová reprenda. Y cuando yo digo Jehová reprenda, eso de... ¿Saben ustedes? Hace mucho tiempo que lo descubrí en la Biblia. Pues ahora se os voy a descubrir algo mejor todavía. ¿Saben ustedes que cuando decían amén o cayeran las trompetas o las murallas de Jericó caían, era que tocaran el cuerno del carnero diciendo... A ti no, era a la forma de Dios, porque a la forma de Dios caen las cosas, a tus formas no caen. ¿Y por qué tenemos que hacer... Porque es mi forma, es lo que a mí me gusta, no es lo que a ti te gusta. A tu forma podrás hacer lo que quieras, pero las murallas no caen. Hay que quitar las formas de los hombres en la tierra. Hay que quitar las fórmulas de las iglesias. Hay que venir a la fórmula de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Voy a reprender a un demonio que te lleva a la derrota. Escúchame bien, que estás derrotado, que estás llorando. Y vengo hoy a avisarte de que tienes arreglo en las manos de Dios. No importa lo viejo que eres, lo insignificante que te tengan en la iglesia. No importa si el pastor no te ve, si nadie te ofrece promesa. Nadie te ha dado una profecía. A José tampoco nadie le dio profecías. Pero había un Dios en el cielo que lo estaba viendo. Mi alma alaba a Dios, yo esperaba de eso un amén. Por tanto, en esta noche, a ver, coge aire en tus pulmones y di amén. Reprendo todo demonio que quiera someterte a la derrota. Pero fuerte, más fuerte, amén. Reprendo todo demonio que quiera someterte a la derrota. Hay victoria para ti, hay triunfo para ti. Hay poder para ti esta noche. Jehová reprenda a Satanás esta noche. ¿Se metieron contigo? ¿Cuántos daños emocionales has tenido? ¿Cuántas personas hay aquí que alaban a Dios pero tienen el alma rota? Y que se están quejando en vez de cumplir su propósito con Dios porque están culpando a uno y a otro y a otro y a otro y a otro y a otro. ¿Por qué no te levantas esta noche de esa miseria? Y le dices al demonio, no te permito que toques mi estado emocional, mi alma. No te lo permito. Podrás romperme por fuera pero me mantendré entero por dentro. Esperaba que dijeran ustedes un amén. Si algo no pudo hundir a José, tenía motivos para hundirse José, ¿sí o no? Traicionado por los hermanos, dicho de paso, hay muchos traidores y todos los traidores son envidiosos. Cuando uno odia se convierte en un traidor porque no se goza de lo que otro tiene. La hermosura que Dios te ha dado no es para que tú te puedas envanecer ni tampoco enseñorear de los demás, sino para servir a los demás. Y te voy a decir una palabra y espero que tú aplaudas. ¿Saben por qué Dios no nos da victorias ni tampoco grandezas? Porque la grandeza que tenemos no la puede compartir con nosotros Dios porque a veces la utilizamos para enseñorearnos de los demás. Mientras que José, teniendo los sueños más grandes cuando se perdieron sus hermanos, todavía iba en busca suya. No necesitamos señores ni señoras en la iglesia. Necesitamos hermanos que se preocupen por otros con la grandeza que Dios les ha dado. Apláudele fuerte a tu Dios, por favor. Díselo al que tienes a tu lado, no te quedas tan grande. Díselo al que no te quedas tan grande. Dios te escogió. No te menosprecies a ti mismo. Amén. ¿Tendría José motivos para estar herido? Digo, pregunto yo. No hay peor herida que la que te hacen en la casa. Mi alma te alaba padre. Viene uno que está aparcado en un semáforo y te dice 40 perrerías y lo aguantas. Viene a tu casa y viene tu mujer y te dice cualquier cosa y ya te ha hecho un daño tremendo. ¡Ey! ¡Te la comes! Os voy a decir una palabra para mayores de 18 años y espero que aplaudís. Dice el señor que cuando bajó al monte de los olivos le preguntan qué son esas heridas que llevas en tus manos y en tu cuerpo. Dice, fui herido en la casa de mis hermanos. ¿Le han oído bien? A lo mejor no le han valorado bien, no lo han expresado bien. En la casa de mis hermanos, no en la casa de mis traidores. Es un honor llevar las heridas de un hermano. No odio a los que me han herido porque son siendo hermanos. Me han maltratado el cuerpo, pero por dentro estoy entero. Voy a decir una palabra para mayores de 18 años y me sacaba el tiempo porque Dios viene a llenarte esta noche. ¡Gloria a Dios para siempre! Y yo le puedo preguntar a José, José, ¿por qué puedes perdonar? ¿Por qué puedes perdonar después de tanta traición? ¿Por qué puedes perdonar después de que te han herido tanto? ¿Por qué puedes perdonar después de que te han desterrado tanto? ¿Por qué puedes perdonar y aguantar tantas cosas y humillaciones? Y si pudiéramos oír a José, pudiéramos decir, porque yo sé vivir sin echarle la culpa a los demás, viviendo el trato de Dios sin destruir el propósito de Dios que Dios tiene conmigo. Me podrán herir el cuerpo, me podrían estar enfermo, me podrán envidiar, me podrán meterme ahí en la cárcel, me pondrán a hacer lo que quieran, pero lo que no voy a permitir a Satanás es que me golpee por dentro, que me quite mis sueños. Yo seguiré soñando en la cárcel, nadie me quiere ver, pero yo seré gobernador. No me pueden ver amigable, pero yo seré siendo lo que soy, porque hay algo que Satanás no va a poder hacer esta noche, que Jehová lo reprenda, y estoy aquí para eso, para darte esta palabra de ánimo y se acabó. Estoy para decirte una cosa, yo no sé lo que te han hecho, yo no sé cómo estás en tu matrimonio, yo no sé cómo estás en la iglesia, yo no sé si te miran, yo no sé si te han criticado, yo no sé si te han arrancado, y piensas que hay que abandonar. En esta noche te digo que no hace falta abandonar, que Dios está dispuesto a llenarte de nuevo, de sueños otra vez. Dios está dispuesto a llenar tu matrimonio otra vez. Bendecido sea su nombre. Digan un fuerte gloria a Dios. No estoy de acuerdo, digan un amén. Y un amén para Dios. Apláudele fuerte al Señor. Pablo y Silas, ¿me aguantan 15 minutitos más? Esto va para ti. Pablo y Silas se fueron tras un propósito de Dios. Era su propósito. El propósito de Dios tiene sus riesgos. No todo te va a salir bien. Mi alma alaba a Dios. ¿Cuántos lo creen eso? Te voy a decir una cosa y espero que aplaudas. Habrán demonios a millares detrás de ti intentando desanimarte para que no llegues. Jehová los reprenda a todos. Espera Sati que lo vas a oír. Jehová te reprenda esta noche. Jehová los reprenda esta noche. No te desanimes por nada. No creas. Porque lo primero que hace Satanás, Dios no está contigo. ¿Dónde está? En los problemas. En tu matrimonio. Estás pidiendo tus hijos rebeldes. Tu iglesia que no funciona. ¿Dónde está Dios? Dios está más cerca que tú te piensas. Se van allí. Van detrás de un propósito. Le cogen, le pegan. Había que ver a Pablo y a Silas. Vamos a hacer un poquito de papel. Uno bueno y otro malo, ¿vale? Para que nos entendamos. Aquí estamos, Pablo, que nos has traído. No era un sueño lo que tuviste. No era una revelación grande. Así nos tiene tu Dios, Pablo. Y Pablo, Silas, por favor. Esto me lo estoy inventando yo. Pero es lo que hacemos nosotros. Pablo, por favor, Silas. ¡Aguanta! ¡Aguanta! Pero Silas, no has tenido una visión de futuro. No has tenido una visión de gloria. Así nos tiene Dios. Dios no nos puede librar. ¡Claro! ¡Claro que te puede librar! Pero a veces no nos va a librar de todas. A veces es el propósito de Dios que pasemos por ahí. ¡Amén! Le han golpeado a Pablo. Le han golpeado a Silas de una forma cruenta. Escúchenme bien esto. Que nadie rompa tu esperanza. Nadie. Satanás es el verdugo que sabe romper las esperanzas. ¿Sabes por qué se pegan un tiro en las sienes? Una persona rica porque rompe su esperanza. Tienen un baúl de millones de euros, pero no tienen esperanza. No tienen nada. El alma se les ha roto. A Pablo le rompieron el cuerpo a palos. Y sabe muy bien Satanás que Dios lo reprenda. Que cuando uno siente daño en el cuerpo, se traduce a la psiquis. Y la psiquis empieza a razonar. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me ocurre esto? ¿No estás tú conmigo? ¿Por qué me están pegando? ¿Por qué no me libras? ¿Ya me has dejado? Pablo guardaba silencio. Porque hay que saber soportar la bendición y el látigo que viene de Dios. Silas no lo entiende. Pero atención al dato. Lo meten en la cárcel de más adentro. Dios quiere llenarte esta noche. Porque ha empezado cantando los hermanos algo glorioso. Cuando están en la cárcel de más adentro, están muertos. Mira la sangre. La sangre por aquí, la sangre por allá. Nadie le da una palabra de aliento. Nadie le dice adelante Pablo. Estoy contigo Silas. No nadie, nadie, nadie. A veces Dios tiene que guardar silencio en tus heridas a ver cómo te portas. A veces nos quejamos contra la gente. Nadie viene a visitarme. Es que no quiere Dios que te aliente nadie. Quiere que te fortalezcas por ti mismo. Quiere que seas valiente. Dile al que tienes a tu lado. No has nacido para la derrota. No se lo estás diciendo. No has nacido para la derrota. El apóstol Pablo estaba derrotado. ¿Cómo estaba Pablo? Maestro, sigue tocando. ¿Cómo estaba? ¿Estaba comiéndose una tarta? ¿Estaba aquí? ¿Oyendo a los hermanos cantar? ¿Oyó predicando y ustedes oyéndome? ¿Estaba muerto a palos? La sangre caía, no podía andar. Satanás le viene y le dice al psicólogo milenario. Mira cómo te tiene tu Dios. Que ese es el peor. Jehová los reprenda esta noche. Ay, ay, ay. Allí no has dicho amén. Jehová los reprenda esta noche. Mira, voy a liberar casas esta noche. El Espíritu de Dios va a liberar casas. Va a liberar conceptos. Va a liberar heridas. Va a liberar cosas extrañas. Que el diablo te tiene opresionado ahí sin querer hacer nada. Porque las heridas que te han hecho ya no quieres avanzar. Oye lo que te dice el Espíritu Santo esta noche. Has recibido heridas. Te has escondido en la cárcel. Y allí te has escondido. No quieres salir. ¿Para qué? No merece la pena. Todo el mundo me golpea. No me entienden. Solamente hacen que golpearme, pegarme. Y eso es lo que quiere Satanás que aprendas. Que no avances. Jehová los reprenda esta noche. Jehová los reprenda esta noche. Jehová los reprenda esta noche. Lo voy a decir muchas veces. Jehová los reprenda esta noche. Jehová los reprenda esta noche. Jehová los reprenda esta noche. Jehová los saque al diablo. Y ese pensamiento de cada corazón. Pablo. No eres nadie. Me quitaré las gafas. No eres nadie. Se predica muy bien. Pero cuando estás en la cárcel solo. ¿Aquí qué haces, Pablo? ¿No te ha dado Dios una visión? ¿No te ha dado Dios un propósito, Pablo? Silas que estaba por allí. Vamos a poner a Silas. El que más se queja. Que Dios me perdone. Y Silas también. Anda, Pablico. Que mira cómo te tiene tu Dios y el nuestro. No podía habernos salvado. ¿A quién hemos hecho daño, Pablo? ¿A quién? Pablo, con silencio. Silas, ¿por qué hablas tanto? ¿Por qué hablas tanto? Pero es que no puedo aguantarlo. No hablaba nadie. Porque Pablo entendía una cosa. Satanás. Y aquí lo voy a decir con todas las fuerzas que tengo. Me podrás romper el cuerpo. Me habrás podido romper las espaldas. Pero no me vas a invenerar el alma contra mi Dios. Atención al dato. Por favor, dale voz a esto. Que esto es muy fuerte lo que voy a decir. No me quejo. ¿No te quejas, Pablo? No, no, no tengo por qué quejarme, Antonio. No lo tengo. ¿No me entiendes? No. No lo entiendo. Si yo tengo un problema y me quejo. ¿Por qué has dejado que Satanás te infecte y te envenene el alma? Pero a mí me ha pegado ese ese. Me ha pegado porque Dios lo ha querido. Si Dios no quiere, no me toca a nadie. Satanás no tiene poder contra mí porque Dios me guarda, Antonio. Si él le está dejando que me parta la espalda, lo voy a aguantar. Pero no tengo veneno contra Dios en el alma. Apláudele fuerte a tu Dios, por favor. Más fuerte. Dile al que tienes a tu lado, saca el veneno del alma. Sácalo. Y cuando me refiero al veneno, me refiero a la queja que tengas. ¿Cuántos se están quejando contra Dios? ¿Cuántos se quejan? Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Señor, no te entiendo. Me has dejado. No te ha dejado Dios. Satanás lo martirizó. Mira cómo te tiene tu Dios. Y aquí no aplauden. Miren, de verdad, de verdad que les tiro una botella de agua, ¿vale? Con mucha misericordia. Para que tengan un poquito fresco. No te quejas contra Dios. No. Mira cómo te tiene tu Dios. Pablo ha aguantado la paliza del verdugo. Pero la paliza psicológica de Satanás no la puede aguantar. Esa es la que nos hunde. Ay, ay, cómo me tiene mi Dios. Ay, cuánto problema. Ay, ay, la cosa. Ay, la mujer. Ay, ay. Y luego voy a predicar el culto como un fiera. Pero cuando me vengo a la casa. Ay, ay. Ay, ay. Mira cómo te tiene tu Dios. Te destroza la mente. Jehová lo reprenda. Maestro, toco más fuerte. Que ahora viene lo bueno. Y entonces, ¿qué hace Pablo cuando no puede? Lo han dicho los hermanos. Me sumo a ellos. ¿Qué hace Pablo? Ya no lo puede. Lo tiene acorralado. No puedes luchar contra mí. Mira tu Dios cómo te tiene. La sangre te gotea. ¿Te lo podía haber liberado Pablo? Sí, pero no ha querido. ¿Ves cómo no te quiere, hombre? ¿Ves cómo no te salva? ¿Ves cómo te tritura? Ponte en rebeldía con él. No puede con él. No puede. Y le dice a medianoche. Silas. Silas. ¿Qué quieres, Pablo mío? Que no puedo moverme. Que tengo mucha sangre, Pablo. Que mira cómo estoy, Pablo. Por tus misiones. Por tu futuro. Por tu propósito. Silas. Ya estás envenenado. Silas. Si yo tampoco puedo. Pero como no puedo con el psicólogo milenario. Cuando no puedo, he podido con el verdugo. Pero con ese demonio no hay quien pueda. Pero hay una forma de poder. Silas. Silas. Levántate y canta. Levántate y adora. Apláudele fuerte a tu Dios, por favor. Más fuerte si es para el Señor. Más fuerte. Díselo al que tienes a tu lado. No has nacido para la derrota. Maestro, tocar. ¿Cuántos quieren tener victoria esta noche? Háganlo conmigo. Sé que tienes demasiados motivos para llorar. Sé que tienes demasiados motivos para no estar alegre. Pero si tú te conformas y te refugias en tus heridas, Satanás te estarán venerando el alma y le estarás negando la adoración a Dios. Porque Satanás sabe que cuando tú le adoras con heridas el diablo es derrotado y tú eres ensalzado. Dile al que tienes a tu lado, por favor. No te sometas más al señorío de Satanás. Díselo, díselo y dilo conmigo. No quiero estar bajo el poder del diablo ya. Se va a quitar la queja de tu casa, de tu familia, de tus hijos. Es más, y si aquí no aplauden, hagan lo que quieran. Voy a destruir la derrota sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio. ¡Jehová lo reprenda! Más fuertes y aplausos para el señor. ¡Hay victoria! ¡Hay victoria! ¡Hay victoria! ¡Hay victoria! Díselo al que tienes a tu lado, tienes victoria. ¿Cuánto levanta sus manos? ¿La levantan? ¿Pero qué vas a hacer, Antonio? Lo que hizo Pablo. Pero si no te va a acompañar nadie, es igual. Habrá besos que me oigan que no querían cantar. Pero cuando te oigan a ti, Silas y a ti, se empezarán a cantar. ¿Y qué vamos a cantar? Pues no lo sé, pero podemos cantar. Yo siento un gozo en mi alma. Pero si tienes palos. Sí, pero no estoy envenenado. Pero, pero, pero ¿cómo cantas? Porque el diablo me puede destruir el cuerpo, pero tengo el alma agradecida de Dios. Dios, si quieres cantar, quieres aplaudir, sé que tendrás problemas, no lo dudo. Sé que tendrás hijos con problemas, no lo dudo. Sé que tu matrimonio tendrá problemas, no lo dudo. Porque no son todos sonrisas lo que se trae al culto. Detrás de la sonrisa hay algún problema fuerte. Pero en esta noche vamos a invocar adorando al Rey de los cielos. Para que abaje todo problema en el nombre del Señor. Apláudele fuerte a tu Dios, por favor. Más fuerte, prepárate ahora. Me se están acabando los minutos, porque hay que compartir el tiempo. Por favor, dile al que tienes a tu lado. Hoy Dios te arregla la vida. Mi alma alaba a Dios, lo siento de aquí. Está aquí el Espíritu Santo de Dios, está aquí. Está aquí, se está moviendo por aquí. Hoy Dios te arregla la vida. Hay que pocos. Dios te arregla la vida esta noche. Dios te arregla la vida. ¿Cuántos le saludan? Salúdale. Di conmigo, proclámalo, mi casa va a ser diferente. Mi familia va a ser diferente. Mis hijos van a ser diferentes. Voy a hablar de un personaje que si aquí no te pongas en pie, ¿eh? Pero es digno de ponerse en pie. ¿Qué haces, Jesús? ¡Clavarle! ¡Clavarle! Dale voz, por favor. Matarlo. Darle golpes. Destrozarle su cuerpo. Sabían que si destrozaban su cuerpo, su alma se rebelaría. Su estado emocional, psicológico iría contra Dios. Era humano. Pegarle. ¡Galpearle! Los reos cuando se le pegan, maldicen. ¡Mas fleman! ¡Pegarle! Destrozarle el cuerpo. Que entra el veneno del dolor y del rencor hacia su alma. Y ahora os voy a decir un secreto que dicen los científicos. Yo no lo sé si será así, pero lo dicen los científicos y lo digo. La corona de espinas tuvo un mensaje para su cerebro. ¿Sabes cuál era? Que la corona de espina tenía espinos y aquí en la hipófesis de tu hipotálamo hay 100 millones de células donde se rige toda la coordinación del cuerpo y el hablar con raciocinio. Cuando le pegaban con la caña tenía un propósito. Que los capilares, las espinas rompan los capilares y haya un edema a celebrar. La sangre se distribuye por el cerebro y entonces se atrofia y el reo empieza a basflemar porque no tiene razón de lo que dice. Pegarle, romperle la cabeza, romperle los sesos, rompérselos a golpes. ¡Pegarle! ¡Pegarle! Y el diablo cuando le ve que le están perdiendo, sabe el diablo, ahora va a maldecir a Bilbao. Ahora va a hacerlo. Va a traer una desgracia sobre Bilbao. Pero Jesús, damas y caballeros, espero que aquí aplaudan. Jesús, clavado de pies y manos, con el costado abierto, con las espaldas abiertas, con el edema de celebrar la sangre chorreando. Se dijo una palabra más sabia que nunca. ¡Padre! ¡Perdónalos! ¡No saben lo que hacen! Apláudele fuerte a tu Dios, por favor. ¡Más! ¡No has nacido para la derrota! ¿Tengo? ¿Cinco minutos? ¿Tres minutos? ¿Tres? ¿Tres minutos? ¿Sí? ¿Tres? ¡Maldito seas! ¡Sálvame! No estaba destrozado solamente por fuera, sino que por dentro también estaba psicológicamente destrozado. Tenía a Dios a su lado y no sabía ver al Salvador. ¡Maldito seas! El que tiene el alma envenenada, maldice hasta el momento que está junto a Dios sin saber que las tribulaciones están cercanas a él. Sin embargo, el ladrón de la otra parte le dijo, yo no merezco ni que me salves, ni que me quites los clavos. Es más, bendigo el día que me han clavado junto a ti. Benditos sean los clavos que me han traído junto a ti. No quiero que me bendigas en el presente porque en el presente soy un ladrón, aunque me quites de esta cruz. ¿Qué valgo yo siendo ladrón? Si mis clavos me han traído a ti, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Apláudele fuerte a tu Dios, por favor. ¡Más! Y aquí viene la palabra. El Señor le dijo a aquel, de otra forma, yo lo voy a prafrasear. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabes lo que le estaba diciendo? No has nacido para la derrota, sino para la victoria. Satanás te ha derrotado en la carne, pero yo te doy la victoria en el mundo venidero. Pregunto aquí. Y dejo a los hermanos que hay que bendecirnos todos. ¿Cuántos quieren hoy? Que Dios sane su alma. Que se pongan de pie, por favor. ¿Cuántos se cogen de la mano ahora? Pido, por favor, que me den voz, que me escuche yo, tengan la bondad. Cógete de la mano del que tienes a tu lado ahora, ¿eh? Porque esto va a ser un estruendo. El terremoto de Dios va a caer. Te aseguro que cuando vayas a tu casa, tu casa va a ser cambiada. Tu vida va a ser cambiada esta noche. No, 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 se lo voy a decir, se lo voy a decir, se lo voy a decir. Miren, cuando fueron a heredar la tierra de la conquista, y no quiero entrar ahí, cuando fueron a heredar la tierra de la conquista, hubieron tres gigantes que se opusieron. No, 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 no sé si me oyen. Talmai. 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 Y dijo Talmai, veis los frutos, son buenos, pero no se os dejo pasar, soy Talmai. Y ya se desanimaron, encontré por la Biblia que Talmai significa el deforme que bloquea la mente para que no alcances el triunfo que Dios quiere. Y ese Talmai es un demonio que te deja ver los frutos del reino, pero te bloquea la mente. No quiere que alcances, quiere que veas tus miserias. Esta noche, prepárate, prepárate, porque cuando yo reprenda a ese espíritu y al amado Talmai, ustedes van a tener que decir amén, a ver cómo suena la batería y todo, ¿eh? Una, ese amén profundo, ese amén, dos, y tres, reprendo todo demonio de Talmai. ¡Lo reprendo! ¡Cógete de la mano del que tienes ahora! ¡Vamos a orar para que tu casa cambie! ¡Hay una victoria para ti! ¡Hay un triunfo para ti! ¡No has nacido para la derrota! ¡Has nacido para la victoria! ¡Gracias! ¡Podras! ¡Vamos! ¡Gracias a Santos! ¡Al rey! Al Rey hemos venido a adorar al Rey, al Rey de Gloria hemos venido a adorarle. Al rey, hemos venido a adorar al rey, andáis de gloria, hemos venido a adorar al rey. Yo siento algo del espíritu del Señor. Cuando tú abraces al que tienes a tu lado, los chicos con los chicos, las chicas con las chicas, le vas a transmitir la victoria. La derrota no es para ti, díselo. Abraza al que tienes a tu lado. No es día de derrota, es día de victoria. ¡Canta! Todas las cadenas sean rotas, todos los enfermos sean sanados, todos los cautivos liberados. En su nombre los demonios sean derrotados, en su nombre los demonios sean derrotados. Todas las cadenas sean rotas, todos los cautivos sean sanados, todos los enfermos sean sanados. En su nombre los demonios sean derrotados, en su nombre los demonios sean derrotados. En su nombre los demonios sean derrotados, en su nombre los demonios sean sanados. Todas las cadenas sean sanados, en su nombre los demonios sean sanados. Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 y llena este lugar. Escúchame que te digo algo Mientras van preparando ese coro A todos los que estáis aquí Si hay aquí alguna persona que no tiene salvación Que quiere hacer su encuentro con Dios Es el momento que vengas aquí Sal del banco Dile a Satanás, me niego a vivir bajo tu esclavitud No he nacido para la derrota He nacido para ser libre Si hay aquí alguna persona que corra rápidamente aquí Si hay alguna persona, escúchenme bien Escúchenme bien y esto Primo hermano del hermano Ramón Lo que les voy a contar es algo Que es imposible Ha salido por WhatsApp Y ha salido por todos los sitios Estaba predicando el otro día El niño del piano me estaba acompañando En ese momento que me está acompañando Siento un dolor fuerte en el pecho Se levanta con tranquilidad Sin hacer escándalos Y se le arrastraba la pierna Termino de predicar Y me dice Pastor He ido al médico Y me han dicho que me tengo que ir a urgencias Estimo mal No siento la pierna Cuando vamos a urgencias Para acabar muy breve Se lo tienen que llevar a otro hospital Nos vamos a otro hospital por la noche Cuando estamos en otro hospital Se pasan siete, ocho horas Y dice su hospital No tiene arreglo Hay que llevárselo a Ciudad Real Vamos con una ambulancia Y cuando vamos con la ambulancia Su padre y su mujer Me llaman rápidamente Que le ha dicho el médico Que le queda una hora de vida Y dice Pastor Acelera el coche Que el tote te quiere ver Ha dicho que se muere el médico ¿Cómo dices? Que le queda una hora Corre rápido Los lloros eran terribles En la furgoneta con otro hermano Reprendí el espíritu de la muerte Escuchen ustedes que esto es muy fuerte Dicen que tienen que trasladarlo a Madrid En un helicóptero Y en una ambulancia Pero él dice Yo no me monto en el helicóptero Ni en la ambulancia Hasta que no venga mi pastor Ha dicho que Dios Que no me mueva de aquí Y le dice el cardiólogo Te vas a morir ¿Por qué? Escuchen lo que tenía Tienes la vena horta Succionada por la parte del corazón Y por la fe moral Si alguien de ustedes No sabe lo que es eso Cuando eso ocurre Tres minutos de vida Tiene una persona Porque eso es irremediable Él ya llevaba diez horas Sangrándole la vena por dentro Y no había charco de sangre Te vas a morir No me subo a ninguna ambulancia Ningún helicóptero Hasta que no venga mi pastor Cuando fui Cuando fui Ya me voy tranquilo Ora por mi pastor Dice que me voy a morir Digo no te vas a morir Me da igual Ya te he visto Y Lo montan en la ambulancia Salimos corriendo Llegamos a la clínica ¡Ruber! Sale el prestigioso cardiólogo Que atiende al rey Con quien tengo que hablar Digo conmigo Y habían tres o cuatro primos hermanos Y un tío suyo Dice ¿Qué tiene el niño? El niño con treinta años Y con dos hijos Dice ¿Qué tiene? Dice Usted no sabe lo que tiene Tiene la vena corta Succionada por el corazón Y por la femoral Digo Pero si está hablando Dice Ya se está muriendo Hablando Le queda una hora de vida Que es casa Lo que no entiendo Es como veinticuatro horas Ha podido durar Este chaval Con la vena Succionada Por las dos partes Esto Mueren a los tres minutos Se va a morir Y no puedo hacer nada Y si usted la opera Lo mismo Y le cojo las manos Digo Opérelo Dios puede hacer milagros Y le digo a su familia El que salga de aquí Le diga a su padre Que se va a morir Me lío con él Yo le daré la noticia Que nadie salga Uno se cayó El otro se cayó Y el otro se cayó Y cuando salgo Le digo a su padre La operación es delicada Durará catorce o quince horas Pero está en las manos de Dios Me quedé allí Me tiré de rodillas Junto al hospital En la uva Y no quise que pasara nadie Dije señor Está en tus manos Y cuando pasó Cuenta él Y le dije ¿Qué te ha pasado Tote? Dice Me acordé de un mensaje tuyo Que yo dije Señor si me vas a llevar Dice No acuérdate de mi siervo Que te dijo Una lágrima Restaura una vida Él es su primo hermano Él ha sido pastor Salió el médico Y me dice ¿Puedes venir a verlo? A las cuatro horas Yo creí Que nadie salga Que no entre nadie Pegué una carrera Creía que ya Se había muerto Preparé a la familia Unos cuantos jóvenes Que nos acerquen los viejos Que pueda haber aquí algo Que nos acerque nadie Tirarlos a todos ¿Qué pasa? Y entramos su compañera y yo Pasa a verlo Dice No me digas cómo Pero está vivo ¿Cómo? Digo ¿Qué? ¿Qué? Dice sí Le he quitado la horta Le he abierto en canal Es imposible esta operación Lleva 24 horas Sangrando La horta Es un canal Donde pasa todo el fluido De la sangre Se hubiera encharcado Todo el cuerpo No he encontrado Ni una pizca de sangre Teniendo la horta Partida por dos cachos Es imposible No sé No le pone usted sangre Ni a la UCI Va directamente A una cama Ahora viene lo más grande Su mujer De él Es prima hermana Del cardiólogo Del 12 de octubre Y también una oncóloga Vienen a la clínica Ruber Y el cirujano jefe Que tengo el whatsapp Por aquí Y también los hermanos Dice ¿Cómo ha ido la operación? Dice Ni lo sé Esto no lo sé Pero sin lugar a dudas Esto es Un milagro de los cielos No has nacido para la derrota Sino para la victoria Ay, qué poco ¿No aplaude? La pregunta es Me ha mandado un whatsapp ahí Porque le he enseñado la foto Que estábamos aquí Dice Dile a los hermanos Que oren por mí Digo Si tú estás ya sano Pero bueno Que se acuerden de mí Y si Dios ha podido hacer esto Conmigo también lo puede hacer Con mucho Digo indudablemente Y me ha acordado de él Así que si Dios lo ha hecho Mientras ellos cantan ¿Qué tal? Si hago un llamamiento A los enfermos Y yo no saldo, eh El que sana Se llama Dios Pero Dios puede hacerlo, hermanos Dios puede hacerlo Cantar, por favor Y el que está enfermo Que pase aquí Si crees que has nacido Para la victoria Hoy es el momento Sí Hoy Dios puede hacerlo Me voy a quitar de aquí En tres minutos Cantar ya Todavía hay esperanza Todavía hay solución Para todo el que se acerca En Cristo está la salvación Todavía hay esperanza Todavía hay solución Para todo el que se acerca En Cristo está la salvación Todavía hay una sangre Que te limpia los pecados Y te sacan las heridas Que este mundo te ha causado Todavía hay una sangre Que te limpia los pecados Y te sacan las heridas Y te sacan las heridas Que este mundo te ha causado Solo Él merece la gloria Solo Él Hoy es el día de tu victoria Merece la gloria Vengan, sé por aquí Solo Él Merece la gloria Solo Él Merece la gloria Quiero que tengan claro una cosa Tu fe te puede hacer sal Sanarte Pero quiero que las mujeres Se den la mano Y los hombres también ¿Vale? Vamos a orar por esta niña Seguir cantando Vosotros seguir adorando Que todo el mundo esté adorando Todas las manos hacia aquí, hermano Aquí una gloria de Dios Muy grande esta noche Vosotros cantar No hacerme caso a mí ¿Vale? Nosotros no hacerme caso a mí Vosotros cantar Señor Dios Señor Dios Señor Dios Estamos aquí Yo sé que tú Eres el Dios Este cuerpo no ha nacido Para la derrota, Señor Tú no has creado este cuerpo Para ser derrotado Tú has derrotado las enfermedades Por tanto Enfermedad que estás en este cuerpo Tú no tienes poder Para estar derrotando este cuerpo Te derroto yo a ti en el nombre de Jesús Cuando me pongo a buscar tu presencia Diciendo tu derrota Jesús Te ha derrotado en el calvario En el nombre de Jesús Retire la sanidad La victoria de ese sal Señor que cuando vaya al médico Señor que cuando vaya al médico Este cuerpo tenga victoria Amami Yo siento tu ternura Empraria La caricia con tus manos Sabe encerrar a la maldura Amén En el nombre de Jesús Seco toda la enfermedad En el nombre de Jesús Espíritu Amén Fuerte ese aplauso Te ame la pasión Espíritu Por favor Amí Te ame la pasión ¿Quién eres la que quería recibir al Señor? Que se abra el cielo Muévete Señor Ven aquí en tu reino Oh gran Dios Que se abra el cielo Muévete Señor Ven aquí en tu reino Hay una persona Que quiere hacer un encuentro con Dios Apláudele fuerte a Dios Mientras seguís cantando Esto es una gloria y una victoria En el nombre de Jesús Perdona sus pecados Y reconcidia su vida con el Dios Amén Amén Adorad al Córdero de Dios Exaltad al Córdero de Dios Este cuerpo no está para la derrota Este cuerpo está preparado para la historia Gracias Gracias al Espíritu Santo Justo y fiel Sí Más alto por favor Más alto Sí, por favor Escuchan ¿Me oyen? Me oyen por favor Solo dos palabras Gracias Ahora los que están enfermos Yo voy a pasar Voy a tocar solamente Usted tenga la fe Usted tenga la fe Cuando yo esté tocando su vida Algo va a pasar en tu vida Va a pasar Va a pasar Va a pasar Yo lo creo que va a pasar Hermanos Me dirijo a todos los que están en las gradas esta noche Algo grande va a pasar aquí Algo grande está pasando aquí Vamos a dar un fuerte aplauso al rey ¡Aleluya! ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Miren! Sí Con el permiso del hermano Me pasan Una niña Esto es fe Esto es fe El criado del centurión No estaba con Jesús La niña Así me lo ha dicho su padre Y lo tengo que hacer La niña Nazaré Jiménez Motos Hija del Oscar y Raquel Tiene un problema Tiene un problema bastante fuerte De enfermedad En el colon Istentinal Me pide el papá y la mamá Que pida la congregación Por esta niña Y voy a decir algo Por favor Voy a decir algo Es que tenemos que esperar Con todos los respetos A un puertorriqueño O a un argentino Que Dios los bendiga A nuestros hermanos Tenemos que esperar A un misionero de fuera Que no conocemos A que la gente se levante Para la sanidad Y para la salvación No es Dios el que sana Porque tenemos que esperar A que venga Un Señor que no conocemos Hoy está aquí su siervo Y su siervo Y está el Dios de su siervo Así que si hay alguien Que está enfermo Que está imposibilitado Que tiene una grave enfermedad Que quiere recibir a Cristo Que tiene cadenas que le atan Por favor Vengan aquí adelante Y el hermano En el nombre de Jesús de Nazaret Hoy proclamo Milagros Salvación Renuevo Rompimiento de cadenas En el nombre de Jesús de Nazaret Escuchen Vamos a poner esto en el suelo Yo me pongo de rodillas Pongo las manos sobre este papel Usted haga lo que quiera Pero vamos a orar ¿Qué hora tenemos? ¿Qué hora es? Quiero saber la hora Dieciocho Dieciocho Podemos recordarlo hoy para siempre Diez y ocho minutos Podemos recordarlo hoy Extiende tus manos hacia este papel Quiero deciros algo Escúchenme bien No quería decirlo Lo voy a decir No sé si se va a cumplir aquí hoy Pero conforme venía de camino He puesto el móvil en manos libres Lo ha sentido mi compadre Un siervo de Dios De otra ciudad Me ha dado una profecía Que es muy fiable Y dice Dios Te levanta con una unción Para sanar Y he tenido que pararme En Burgos una hora Puede ser que se cumpla hoy Aquí No ha nacido tu cuerpo Para la derrota Jehová reprenda Todas las enfermedades Levanta tus manos ahora Vamos a orar por esta niña Padre Tú sabes el horario que es Todos hablándose en lenguas Por favor Habla en lenguas No vamos a dejar que Satanás entre aquí Padre ahora en el nombre de Jesús Esta niña no ha nacido para la derrota Su colon Tiene que ser arreglado automáticamente Señor Yo no puedo hacer nada Señor Pero te pedimos a ti Que has dicho que todo lo que pidiéramos en tu nombre Tú no lo darías La declaro sano La bendecimos Con una palabra de sanidad Para su cuerpo Queremos bendecirla Con una palabra de sanidad Tu palabra dice Lo que atemos en la tierra Será atado en el cielo Señor Por favor Que cuando vayan los médicos a escultar nuestra vez A esta niña Por favor te lo suplico Para que tu hijo sea glorificado Señor Sánala Señor Dale la alegría a sus padres Y la derrota para Satanás Porque ese cuerpo no ha nacido Para ser derrotado por una enfermedad Ha nacido con propósito En el nombre de Jesús Cuántos aplauden a Dios poderosamente Pónganse en fila Yo voy a pasar No me digan la enfermedad que tienen Yo no sano Yo paso Pongo las manos La Biblia dice que cuando se ponían las manos Los enfermos sanaban Yo pongo las manos Y es su fera ¿Qué va a hacer? Seguimos cantando Todas las manos aquí Vamos a derrotar a todos los demonios ¿Yo no? A ver, a ver, a ver Voy a decir Pero quiero que digan un amén poderoso ¿Vale? Dejamos a los hermanos cantar Reprendo todo espíritu Que provoca enfermedades Se os diré una cosa antes de orar Hay enfermedades psicosomáticas Que son psicológicas Otras que son genéticas Y otras que son producidas por demonios La que estaba encorvada tenía un espíritu Y hasta que Dios no la liberó no la sanó Hay otras que son psicosomáticas Que son enfermedades de los nervios Y el gozo de Dios Te echará fuera la hipocondria de tu corazón Y otra que es genética Que Jesucristo ha muerto por ella en la cruz O sea que cualquier enfermedad que tengas Dios tiene poder para sanarla Dale la mano al que tienes a tu lado Y pasamos Por favor, cantar, maestros Adelante Hay palabras que te llevan Señor, ahora en el nombre de Jesús Recibe sanidad Todos los que se os habéis levantado Hablar en lenguas Hablar en lenguas En el nombre de Jesús, Señor Sánalo 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 Yo sé que tú lo sanas ahora Los momentos de tu vida Sánalo, Señor Palabras que te hunden Sin escarnio te dominan Palabras que te marcan Los momentos de tu vida Gracias Pero hay una palabra Ahora Sánalo Es que tú lo sanas ahora Sánalo Sí Sí Te da la vida Te da la vida Te da la vida Cuando te toco te da la vida Te da la vida al Señor Te da la vida Te da la vida a Dios Te da la salud Recobra la salud Recobra la salud Su palabra te rientima, su palabra es como esparada, que cuida a ti. La última palabra es suya, cuando creo que me hundo, sus palabras me rienten. Recobra la salud, cuando creo que me hundo, sus palabras me rienten. Recobra la salud, cuando creo que me hundo, sus palabras me rienten. La última palabra es suya, cuando creo que me hundo, sus palabras me rienten. Algo pasa en tu interior, recobra la salud, recobra la salud, recobra la salud, recobra la salud, recobra la salud. Recobra la salud, recobra la salud, recobra la salud. Recobra la salud, lo que no puedas hacer, hazlo ahora en el nombre de Dios. Has nacido para la victoria, has nacido para la victoria, recobra la salud. Has nacido para la victoria, has nacido para la victoria, recobra salud, recobra salud en el nombre de Jesús. Recobra la salud, recobra la salud, recobra la salud en el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Tú sabes la aflicción de tu siervo, de su compañera. Recobre la salud en el nombre de Jesús. Recóbrala, recóbrala, recóbrala en el nombre de Jesús. Por los que yo haya orado, que nos abandonen de aquí. Que se marchen los que yo he orado por ellos, se marchen los que no he orado que se queden. Recóbrala, recabra, Señor, la salud, recóbrala. Recóbrala, Señor, recobra la salud, recóbrala, recobra la salud, recóbrala. Te sano... ¡Tápese! ¡Te sanó en el nombre de Jesús! ¡Ahora! LA ALGO ESTÁ PASANDO EN TI! ALGO ESTÁ PASANDO EN TI. ALGO ESTÁ PASANDO EN TI. ALGO ESTÁ PASANDO EN TI. ALGO cierto modo... FUERTE. FuERTE. Isso es algo dondeaktas en la paz. Algo está pasando... Algo está pasando... Algo está pasando. Algo está pasando... ALLOSE PASANDO EN TI ANTE DIOS TE SANA! DIO PASANDO EN CIOS TESAN. Te sana Dios 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 Ahora 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 Te sana Dios Te sana Dios Te sana Te sana Dios Te sana Dios ahora Algo está pasando Algo pasa Algo pasa aquí Algo pasa Te sana Dios 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 Te está sanando Dios Te está sanando Dios Te sana Dios En el nombre de Jesús no es nacido para la derrota para la victoria sí para la victoria sí, te sana Dios 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 Dios sana tu problema Dios sana tu problema ahora Dios lo sana Dios lo sana en el nombre de Jesús te sana Dios ahora te sana Dios te sana Dios te sana Dios habla en lenguas habla en lenguas te sana Dios recibe el poder del Espíritu Santo ahora te sana Dios te sana Dios en lenguas ahora hai que linda bebebebe gracias te sana Dios te sana Dios te sana Dios te sana Dios te sana Dios, te sana Dios, Dios es el que sana, Dios es el que sana, no has nacido para una derrota, Dios te sana, Dios te sana en el nombre de Jesús, Dios te sana, Dios te sana, Dios te sana, Dios te sana, controla dios tesana dios te sana 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 dios te toca dios te sana Aplauden fuerte a Dios Todo junto cantando El médico invisible Te está esperando El médico invisible Te está esperando Hay una persona que quiere entregarse a Dios ahora Se quiere entregar Quiere entregar su vida a Cristo No ha nacido para estar en el pecado Sino para vivir en victoria Levanta tus manos Mientras ellos siguen cantando Y ya los dejo a ellos Señor Jesús En esta hora Me acerco Gracias Por perdonarme En el nombre de Jesús Señor apunta su nombre en el libro de la vida Muchas gracias por salvarlo Para tu gloria y honra Proclamo salvación Y no condenación Amén 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 Un aplauso a Dios a todos Todos un aplauso Ustedes quieren sanar Para sanar Vengan aquí Rápido 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 Ya está Aquí Dios te sana 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 ahora Créelo Dios te sana 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 Recibe el milagro de Dios Recíbelo 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 Recibelo Apláudele fuerte a Dios Con ese aplauso Siguen los hermanos ministrando Y que Dios os bendiga a todos Sánalo Por favor Mira, a ver Atención Señores y señoras Hermanos y hermanas Hay una petición muy especial Sánalo Sánalo Hay un siervo de Dios Que todos le conocemos Está en Madrid Esperando Un trasplante de pulmón Si no viene ese trasplante de pulmón Y no pone Dios humano Los médicos lo desahucian Es un siervo de Dios Que todos le conocemos Que se llama Tatán Tatán de Miranda Que Dios bendiga a su siervo Estamos todos orando Tenemos mucha carga por ese joven Porque es joven Los médicos lo han desahuciado Tatán de Miranda Y está esperando Un trasplante de pulmón Si no viene Si no viene Él está desahuciado Pero la última palabra La última la tiene Dios Vamos a hacer una oración por él El hermano Hay una mujer también Que me han dicho Que está desahuciada Ha venido sus hijos ahí Llorando Desahuciada por los médicos Vamos a orar por ella Y voy a pedir a todos los que estáis aquí A la salida Hay un libro Que se titula Luz para el predicador Colaboren con este libro Porque nuestro hermano Tatán Está en Madrid No tiene muchos recursos económicos Y le vamos a ayudar nosotros Con comprar Comprando este libro Están ahí los hermanos Por favor Compren este libro Que es de bendición Y colaboran Para que el hermano Tenga para comer en Madrid Pero que Dios hoy Le dé No cinco euros Que vale el libro Que Dios le dé la sanidad Para su siervo Dejamos a nuestro hermano Levanta tus manos Escúchenme bien Los que se mueven del asiento Perdónenme que les hable así Con tanto atrevimiento Nadie de los que se mueven del asiento Si tuviéramos que orar por él Se movería Si alguien de ustedes Tuviera un problema Nadie quería que se fuesen Y le dejasen solos Mañana puede ser yo El que tenga el problema Y no quisiera que me dejaran solos No te vayas Ese hombre Necesita tu oración No lo dejes solo Cierra tus ojos Y oramos por el hermano Que ha pronunciado Nuestro hermano Y ya después Que haga el responsable Lo que quiera Señor ahora En el nombre de Jesús Ya ves la petición Que han puesto tus siervos Tú ya la tienes Señor que sea un milagro Todos los que se han nombrado Y esa mujer que estaba desahuciada Que sus psíquicos han venido llorando Señor Aquellos que no estamos llorando Porque no tenemos enfermedades Podemos clamar Podemos clamar Pero los que están llorando Claman No queremos dejarlos solos Tu palabra dice Llorar con los que lloran Reír con los que ríen Levanto mi clavor En favor de ellos Esos cuerpos no han nacido Para ser derrotados Tú tienes un proyecto con ellos Sánalo Señor En el nombre de Jesús Gracias Llévate la gloria Y ahora Apláudele a Dios Y que Dios os bendiga a todos Sí Solo por favor Vamos a acabar este cultazo de convención Con unas alabanzas vamos a despedir Que canten los hermanos Y la gente se vaya saliendo Tenemos todavía un tiempo más Pero si queremos adorar a Dios Unos minutos más Despedimos este culto Con alabanzas que puedan seguir cantando Quiero anunciar Que mañana Todos los predicadores Con sus esposas En el hotel Que solemos hacer los retiros En el hotel La Naval Todos los siervos Todos los predicadores Con sus esposas Mañana A las 7 de la tarde Tendremos un culto especial Con los hermanos Con el que ha predicado Y los que cantan Y disfrutaremos Y tenemos una cena Que luego Allí estaremos todos Quiero decir por favor Que los hermanos Han traído unos CDs Que están ahí El hermano Pedro La hermana Chari El hermano Eugenio Por favor Cómprenlos Que es una bendición Tener esos coros En el coche Y en la casa Vamos a despedir Este culto Con adoración Con alabanza Y voy a pedir Por favor A todos los hermanos A todos los hermanos Y las hermanas Les pido un favor Para que posiblemente El año que viene Si ustedes están de acuerdo Dicen amén El año que viene Podamos tener La oportunidad De tener Una nueva Compensión